Por debajo de 150 euros, este sería el precio del reloj inteligente que tiene intención de lanzar Asus con Android Wear y saldría a la venta en septiembre. Durante la primera jornada de la conferencia de Google para desarrolladores, el gigante tecnológico confirmó y mostró al público los primeros dispositivos que se ejecutarán con Android Wear. Y mencionó a otros fabricantes, además de Samsung y Motorola, como Asus y HTC, que si bien todavía no conocemos, sus propuestas ya han confirmado que sus dispositivos llevarán el sistema operativo de Google. La compañía taiwanesa ya ha dicho que su smartwatch, además de ejecutarse en Android Wear, llevará una pantalla AMOLED y su precio será mucho más bajo que el de los relojes de LG y Samsung. A pesar de ofrecer un dispositivo más barato que el de las otras compañías, Asus asegura que quiere sacar un producto de calidad, de ahí que no lo vayamos a ver en el mercado hasta finales de año. Entre las características más destacadas para Android Wear están el control por voz que permitirá al usuario dar órdenes al reloj y la sincronización entre dispositivos de Android. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!